Semana por la Paz, Semana por la Paz Del 5 al 12 de septiembre Lo que estás por escuchar es la oportunidad de conocer las voces y memorias del conflicto armado colombiano porque sólo quienes conocen su pasado pueden construir un mejor futuro El canto del guaco nos está avisando, que está agonizando Historias y colores de mi región, voces y memorias de niños, niñas y adolescentes del Catatumbo es una apuesta por la dignidad Encontrarse con esta región del país, conocer un poco más de sus habitantes sus historias y sus apuestas para romper la indiferencia y echar abajo los estigmas que han recaído históricamente sobre el Catatumbo y su población Nos impulsa la exigencia hecha por las y los catatumberos para que se comprenda que sólo se puede romper el ciclo de violencias que se reproduce de manera preocupante en esta región si como sociedad reconocemos todo aquello que nos une al Catatumbo y si nos disponemos, de manera respetuosa y comprometida a escuchar y comprender sus voces, propuestas y demandas para así incidir en que las cosas cambien Cojamos la Troya Pa' llego al ligero Sueño con ser escritora y llevo un buen tiempo escribiendo historias Hubo un momento en que no se me ocurría sobre qué escribir Por eso empecé con un diario Luego escribí historias de amor, de miedo y de superhéroes Aunque a veces me sonaban un poquito aburridas o muy rebuscadas Siempre he creído que tengo mucha imaginación y creatividad Lo mismo creen mi hermana menor y la profe Lucía Pero nunca me iba a imaginar que la vida real iba a superar todas las historias que me había inventado Hace un tiempo, la profe Lucía nos hizo una dinámica en la escuela Nos pidió que nos taparamos los ojos y nos puso a escuchar música de tiples y guitarras Una canción de machetilla y hasta rancheras Cuando acabaron los sonidos, nos pasó por las manos cosas suavecitas y luego otras que raspaban un poquito la piel Enseguida nos dio a oler café, piña, papaya y mandarina Me acuerdo que me dio estornudo cuando olí el café De pronto porque me acerqué mucho a la nariz los granos que tenía la profe en las manos Cuando acabamos la dinámica, ella nos explicó que nuestros sentidos no solo nos hacen percibir cosas hoy, sino que también nos ayudan a recordar Yo sentí como que viajé a otros momentos y a otros paisajes con cada sensación que viví con ese ejercicio que ella nos puso a hacer La profe nos dejó una tarea ese día Escribir los recuerdos que nos llegan por un color, un sonido o un olor Para hacerla pensé mucho Intenté recordar algo con la canción de los pollitos, pero no me salía del corazón Tampoco funcionó cuando intenté escribir historias Pasaron los días y no se me ocurría nada Así que decidí pedirle ayuda a mi mamá Una tarde hice con ella el mismo ejercicio que había hecho con nosotros la profe Lucía Le vendí los ojos, le puse a escuchar unas canciones que yo sé que le iban a gustar y miré cómo sonreía Luego le destapé los ojos y le pregunté por qué sonreía Y me dijo que yo le había puesto una canción de tantas que le había dedicado mi papá cuando eran novios Me dio mucha emoción que ella me contara esas cosas y me di cuenta que sí estaba funcionando la dinámica con ella De nuevo le vendí los ojos Le toqué las manos con un pedacito de algodón y muy suavemente les pasé una lija Llegó el turno de los olores y le acerqué a la nariz un pedacito de panela una cucharada de café y una cáscara de mandarina Para mi sorpresa, cuando acerqué la cáscara Mi mamá se quedó quieta por unos segundos más quieta de lo que estaba Se quitó la venda que yo le había puesto y vi lágrimas resbalando por sus mejillas Me asusté y le pregunté qué había pasado Entonces, ella dijo que me iba a contar una historia que yo estaba en edad de saberla Me contó que antes de que yo naciera, en 2004 ella vivía en el corregimiento de La Gabarra y que vivió allí hasta el 22 de agosto de 1999 cuando se metieron los paramilitares y ella tenía unos 16 años El día antes, que era sábado había salido a pasear por el pueblo con sus amigas de la cuadra durante toda la mañana En la tarde, habían hecho unas tareas que tenían para el colegio y cuando quería volver a salir de la casa mi nona Rosa le dijo que se quedara que no saliera Mi mamá recuerda que por la noche estaba sentada en una mecedora en la sala viendo televisión cerquita a la ventana cuando ¡pum! de un momento a otro se fue la luz Ella se estaba comiendo una mandarina en ese instante y vio como de pronto su brazo se alumbró por una luz de bengala que caía desde el cielo y ella vio desde la ventana Luego, lo que escuchó fueron muchísimos disparos ráfagas de tiro gente corriendo y gritando sonidos que parecían que iban a durar toda la noche Cuando sonó la primera detonación vio a mi nona que empezó a correr cerrando las ventanas y las puertas de la casa y de un grito les dijo a ella y a sus hermanos que se entraran a una de las piezas como para resguardarse allá Pero claro nadie durmió esa noche recuerda a mi mamá Algo muy terrible estaba pasando y a todos les invadió el miedo Se oían gritos personas que corrían desesperadas La verdad es que no me imagino cómo se sentían ella y sus hermanos mis tíos y todas las cosas que tuvieron que pasarles por la cabeza esa noche A la mañana siguiente mi nona rosa salió al mercado a comprar un hueso de costilla para hacerle desayuno a sus hijos y detrás se fue mi mamá Ella no aguantaba la curiosidad qué era lo que había pasado en el pueblo y quería comprobar con sus propios ojos qué era eso que no les había dejado pegar el ojo la noche anterior Pero fue terrible lo que le tocó mirar No estaba preparada para eso En las calles de la gabarra empezó a ver muchos cuerpos sin vida de personas del pueblo y hasta de conocidos de ella Mi nona se dio cuenta de que mi mamá venía detrás y se devolvió La abrazó y le tapó los ojos como queriendo que ella no supiera nada de lo que había ocurrido Pero ya era un poco tarde Se devolvieron a la casa en silencio Para sorpresa de mi mamá la nona rosa empezó a empacar algo de ropa de ella y de sus hijos los papeles de la casa y un cuadrito de la Virgen del Carmen que estaba puesto en la sala De este pueblo nos toca irnos ya mismo Se acuerda mi mamá que la nona rosa les gritó a todos en la casa Así fue como ese día toda la familia salió corriendo hacia el río Catatumbo que pasa por el pueblo y allí un boga les hizo el favor de llevarlos río abajo hasta la frontera con Venezuela y de ahí ya les tocó irse por tierra hasta llegar a Cúcuta donde vivieron algunos años desplazados Me contó mi mamá que allá sufrieron mucho Llegaron a una ciudad tan grande donde no conocían a nadie y ninguno estaba acostumbrado a eso Habían dejado lo poquito que tenían en la gabarra y en Cúcuta se sentían como arrimados Les tocaba pasar hasta hambre y mucha incomodidad Pedí regalado un plato de comida y muchas otras cosas más Disqueminona Rosa le rezaba al cuadrito de la Virgen del Carmen y repetía Dígame ¿Qué hace un campesino como uno en esta ciudad? Mi mamá se quedó callada y yo también No encontraba palabras para decirle para responder a todo lo que me había acabado de contar Ella suspiró tomó fuerzas y continuó Me dijo que la Nona Rosa sí sabía lo que estaba pasando aquella noche pero que había querido proteger a sus hijas por eso no les había contado nada porque para esa época se oía que los paramilitares del bloque del Catatumbo iban a entrar al pueblo y que iban a hacer mucha matazón como ya había hecho en otras partes y así efectivamente pasó en la gabarra aquella noche del 21 de agosto de 1999 Quedé muy triste con esa historia con ganas de llorar al saber que la familia de mi mamá había tenido que sufrir todo eso Entonces al otro día en el colegio le conté a Visay una compañera barí y a Ernesto lo que me había pasado con mi mamá con la mandarina y cómo los sentidos nos permiten recordar tantas cosas bonitas y otras tristes Avisay me preguntó si yo había hablado antes de eso con alguien de mi familia y yo le respondí con un poquito de pena que no Ella nos contó a Ernesto y a mí que en su comunidad indígena también habían tenido que sufrir las consecuencias que deja la violencia contra ellos y contra su territorio y nos dijo que a los barí les había tocado vivir cosas durísimas desde muchísimo antes que la situación que le pasó a mi mamá con la llegada de los paramilitares Ernesto estaba muy callado tomó un respiro y nos contó con tristeza que a su familia le ha tocado dejar todo botado varias veces y que esa es la razón por la cual él que tiene 17 años está en el mismo curso que BESAI y yo que tenemos 14 se nos hizo tarde y salimos corriendo para la clase de matemáticas pero a la salida del colegio nos fuimos hacia el lado de los columpios y seguimos la charla empezamos a hablar de las historias de nuestros amigos y amigas de nuestros compañeros de clase que no hemos vuelto a tener en el salón ni en el colegio nos preguntamos qué les habrá pasado si sería que se fueron a vivir a otra ciudad porque les había tocado salir desplazados como mi mamá y a la familia de Ernesto o si se irían para la gabarra a raspar coca y se iban a quedar haciendo vida allá tantas preguntas tantas historias de cómo muchos de nuestros compañeros de clase han perdido a sus papás de cómo otros se han ido a los grupos de cómo muchos no pueden seguir estudiando porque no hay posibilidades de cómo los sueños de nosotros a veces pareciera que no se pueden realizar salimos pensativos y un poco tristes del colegio es que nos dimos cuenta que en nuestra familia se han vivido muchas cosas horribles y a veces solo a través de los sueños o mejor de las pesadillas es que volvemos a pensar en eso esas historias que cada uno guarda en su mente y en su corazón no solo nos dejan dolor lo más bonito fue que de ahí sacamos fuerza para seguir queriendo esta región hasta nos imaginamos cómo sería la universidad que algún día nos gustaría que hubiera acá en el Catatumbo y cómo sería de bonito dejar de desconfiar en algunas personas y poder hablar con más tranquilidad sobre esta violencia que nos ha tocado vivir porque tenemos la esperanza de que este conflicto se termine que a ninguna familia le toque salir corriendo y dejar su vida botada aquí en el Catatumbo soñamos con que esas tristezas sean como una lección como una moraleja que uno saca de las fábulas no queremos que nada de eso vuelva a pasar agradecemos a los niños niñas y adolescentes del Catatumbo que por medio de la música el juego la palabra y la confianza nos compartieron sus memorias de dolor pero también de esperanza y dignidad estos relatos son de ustedes y para ustedes para que nunca más se repitan el canto del guaco nos está avisando que está agonizando cojamos la troya pa' llegar ligero el monte está oscuro vamos alumbrando no tengamos miedo la historia que hemos escuchado es tomada de historias y colores de mi región voces y memorias de niños niñas y adolescentes del Catatumbo semana por la paz semana por la paz del 5 al 12 de la paz